...estable el uso, pero no es obligatorio. Como vemos, el barbijo llegó para quedarse al menos por un tiempo y esta reglamentación establece su obligatoriedad. ¿Y qué pasa si no la usás? Bueno, te detienen, pero ¿qué es lo que pasará a nivel legal? Habrá multas, eso ya lo anticipó el intendente de la ciudad. Pero ahora lo que debate el Consejo Municipal son los valores, que podrían ser muy importantes. Van a ser multas que se establezcan a particulares, a comercios que no cumplan con la normativa. O sea, es que el decreto que plantea el uso obligatorio del barbijo plantea que se prohíbe el ingreso, por ejemplo, a los comercios que están habilitados como actividades esenciales. Está prohibido el ingreso a las personas que no tengan tapaboca puesto. Entonces, para el comercio también es una responsabilidad que la gente que ingrese a su lugar, además de cumplir con las normas y el protocolo sanitario de la capacidad ocupacional, en este caso se le agrega que no puede ingresar ninguna persona que no tenga puesto tapaboca. ¿Cómo será el sistema de control de esto, digo, para poder realmente multar a aquel que incumpla? Y por otro lado, del monto, ¿qué es lo que preocupa por allí a la población? Y hoy los montos eran muy chicos, entonces el intendente va a plantear en el mensaje que va a enviar esta tarde cambiar las unidades fijas para que los montos sean realmente importantes, en el caso de los particulares y en el caso de los comercios mucho más. Pero además, en el caso de los comercios también se plantea la posibilidad de, ante la reiteración de la falta, clausura, o como dice la ley de municipios y comunes. Bueno, vamos a charlar con Guillermo Sisma, vamos a analizar el decreto del municipio, puntual y particularmente. Claro, ¿qué dice el decreto local sobre el uso obligatorio del barbijo? Guille, ¿cómo estás? Flavia, Leo, ¿cómo les va? Buen día para todos. Efectivamente, por un lado está el mensaje al Consejo, que recién tallaba la Presidenta del Cuerpo, que implica sanciones mucho más graves y cuantiosas de lo que estaba vigente. Pero vamos al decreto que esta semana se publicó en el boletín oficial, decreto 484, que ya está en vigencia en la ciudad de Rosario. Es muy claro y esto nos lleva mucha tranquilidad respecto a cuáles son los alcances. Fíjense lo primero. El artículo primero establece el uso obligatorio de elementos de protección personal, que cubran boca, nariz, mentón, cubrebocas, el barbijo, como medidas, y esto es importante, que complementa el distanciamiento social. Y acá dice para quienes, para toda persona que utilice el transporte público, ingrese, aguarde el ingreso o permanezca en dependencia de atención al público, en locales comerciales, puede ser un supermercado, un almacén de barrio, una ferretería, o cualquier otro espacio en el que se lleven a cabo actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ahí está la obligatoriedad, en el artículo primero. El artículo segundo lo que hace es complementar lo primero. ¿Y qué dice? Prohíbase el ingreso o permanencia en unidades del transporte, en líneas de colectivos, locales comerciales y entidades que cuenten con atención al público a toda persona que no cuente con cubrebocas. Esto es lo que recién marcaba el secretario del gobierno. Si entendemos bien, yo voy a subir a un interno de transporte urbano de pasajeros, no tengo barbijo, ni cubrebocas, ¿el chofer es quien me puede decir no puedo subir? Tal cual, Leo. Es lo que tiene que hacer, porque es la autoridad de aplicación al delegar el municipio al poder de policía, por ejemplo, en unidades concesionadas del transporte. Te prohíbe el ingreso a la unidad de transporte y lo mismo pasa con un local comercial, con un supermercado, una verdurería, una ferretería. También el local te tiene que prohibir el ingreso si vos no tenés los elementos que recién mencionábamos. El tapaboca, el barbijo a escala domiciliaria, casera. Y finalmente, el artículo tercero, y esto lleva tranquilidad y mucha precisión, lo comentaba la secretaria de control, la Bayru. El artículo tercero, fíjate el verbo que utiliza, ya no es ni establece ni prohíbe. Recomiéndase el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en la vía pública y en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los expresamente establecidos en el artículo primero. El artículo primero era el transporte público, los locales comerciales y todo lo que estaba exceptuado de la cuarentena. Pasando el limpio, Leo, Flavia, si vas caminando por la calle de tu casa al supermercado, si vas a tirar la basura y tuviste que caminar un par de metros, si estás llevando el perro a pasear, se te está recomendando que lo uses para proteger a terceros, pero no es obligatorio. Sí es obligatorio en colectivos, en supermercados, almacenes, ferreterías. Bueno, Guille, ahí sumarle también, porque era una de las grandes preguntas que pasa, si voy en la bici, voy en la moto, voy en mi auto, mi vehículo particular, que es un vehículo que usa uno solo, allí también está la recomendación, pero no la obligación. Tal cual, es una recomendación, no es una obligación, lo que vos mencionabas, tanto en la bicicleta, como en la caminata, o mismo en el auto, ¿no? Aunque el intendente ha dicho este concepto general, si te vas a subir al auto en tu casa, vas al lugar de trabajo, estás exceptuado dentro de la cuarentena, a lo mejor para evitar manipular el tapabocas, te lo podés poner, no es tan incómodo, deben ser algunos minutos, pero no es obligatorio, no te van a llevar el auto al corralón porque no lleves el tapaboca en tu vehículo particular, no es lo mismo para el taxista que está trabajando todo el tiempo en la unidad de pasajeros. Y lo último, la multa, está dividida entre aquel que no tiene el barbijo en lugares donde son obligatorios, y también al comerciante, ¿es así le pueden imponer una multa al comercio? Tal cual, al comerciante es mucho más gravoso, Leo, porque se entiende que tiene mayor responsabilidad. El mensaje que manda el intendente al consejo, la multa más grande de hasta 70 mil pesos, como comentaba Jumuk, es fundamentalmente para el comerciante. Por eso, yo he visto en muchos supermercados, almacenes de barrio y verdurería, la exigencia de no entrar sin barbijo y el pedido a la población de colaborar, porque la sanción recae fundamentalmente en el local que a lo mejor no puede terminar controlándolo. Gracias, Gille. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.